Luego de un mes de censo, autoridades entregaron un balance del registro migratorio. Encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia. 7 de mayo del 2018, 12 menos 15 de la mañana. Tras un mes del comienzo del censo de venezolanos en Colombia, este lunes se conoció el balance del registro que se adelanta en 753 puntos en 181 municipios del territorio nacional y al que ya se han acercado 203.989 personas del vecino país. De acuerdo con los resultados del registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, son 106.476 familias de esa nacionalidad las que han ingresado de manera irregular al país. De ellas, el 88% planea establecerse en Colombia, esta población entró por trochas en su gran mayoría y están ejerciendo actividades informales, dijo Felipe Muñoz, gerente de la fratontera con Venezuela, y agregó que se están tomando medidas para afrontar este fenómeno migratorio de la mejor manera posible. Este registro servirá como fundamento para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria y para determinar la posible ampliación de la oferta institucional, indica el decreto. El 53% de los venezolanos que han sido censados están en poblaciones de frontera. De esta manera, 25.310 personas están en el departamento de Norte de Santander, 23,91%, en La Guajira hay 20.953 personas del vecino país, 19,80%, y en Arauca viven 10.893 naturales de Venezuela, 10,29%. En Bogotá, ciudad donde hay 58 puntos de registro, hay 12.655 venezolanos de acuerdo con el censo. El proceso de censo de venezolanos durará un mes más, finalizando el 8 de junio en los 523 puntos de registro que se habilitaron en 51 municipios del país. Allí, los venezolanos deberán llenar un formulario que contiene 19 preguntas relacionadas con su situación económica, familiar y de salud, entre otros. Entre los detalles que se conocieron en el primer mes del registro, se identifica que de los 203.989 venezolanos que hay en el país, 52.549 personas de esa nacionalidad se ocupan en empleos informarles. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, entidad a cargo de este proceso, tras la realización del censo no se entregará ningún documento de identidad colombiano, además, no se proporcionará estatus de cualquier orden, así como tampoco se darán beneficios económicos, sociales u otros, ya que la intención es conocer el número de ciudadanos del vecino país que residen en el territorio nacional. Nación sigue bajando para encontrar más contenido.